Intento parar, pero ya está cerca Es la tentación que me va acechando Cuando voy a huir de este pensamiento Me vuelvo a quedar, corazón y hueso Y me entrego otra vez Tengo la ilusión que me está siguiendo Es la sensación que me está llamando Quiero controlar este sentimiento Es pura ansiedad y me va encontrando Intento parar, pero ya está cerca Es la sensación que me está acechando Quiero controlar cuando voy a huir de este pensamiento Me vuelvo a quedar, corazón y hueso Y me entrego otra vez Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado Obrigado